Amiguito, dale. Claro, amiguito, pichetea. O está bien, amiguito, prepárate. Yale, amiguito, tú estás viendo cómo se zumba para allá. Yale, sí, amiguito, la botaste lejísima. Sí, amiguito, pero no fue mi cuyo. Claro que fue tu cuyo, papá, que tú le diste durísimo para allá. Fue cuyo para tuya que picheteaste la pelota así para donde mire. Ya, 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 cállate, vamos a buscarla. O está bien, amiguito, vamos. Maquilio, pero espérate. La pelota tú la zumba y tú fue para allá, ¿no fue para allá? Yale, sí, amiguito, yo estoy como la otra. Yo me voy a llevar igual para que no se pierda tampoco. Amiguito, yo tengo ni idea. Maquilio, ¿cuál es la idea? Vamos a llamar la pelota para que no escuche. ¡Polota! ¡Polota! ¡Aparece! Oye, ¿cómo una pelota te va a escuchar? Mejor vámonos a buscar la pelota. Yo no sé tú, pero yo la voy a seguir llamando. ¡Polota! ¡Polota bonita! ¡Ven que te tengo un regalo! ¡Polota! Oye, maquilio, mejor cállate, si no vas tú solo a buscar la pelota. Está bien, mejor me callo. ¿Ah? Yale, amiguito, ¿dónde fue que se fue a Polonia? Yo no sé, yo creo que fue para allá. ¿Qué crees que fue para allá? ¿Qué hacemos? ¡Pues vamos, cállate! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Amiguito! ¡Sí, mi amiguito! ¿Es para acá que le metes la pelota? ¡Pues vamos a buscarla! ¡Vámonos! ¿Dónde será que está la pelota? ¡Ay, pero mira la pelota aquí! ¡Maiquilio, la encontré! ¡Yale, amiguito, pues vámonos! ¡Lo va a llegar primero! ¡Ay, amiguito! ¿Qué es lo que dice ahí? ¡Pues venido, entra! ¡Ay, amiguito! ¿Y cómo va a pasar en ahí para allá? Yo no sé, amiguito. ¿Por qué dice que no se puede entrar? Pero, espérate, amiguito. Yo tengo una buena idea. ¡Ay, amiguito, la idea! ¡Tú sabes, amiguito! Que para entrar a un lugar, uno entra camineteando para adelante, ¿verdad? ¡Sí! Entonces, vamos a salir camineteando para atrás. Y si una gente nos ve, vamos a pensar que estamos saliendo y no entrando. ¡Pues también vamos! ¡Yo soy muy inteligente del mundo entero! ¡Víjale! ¡Amiguito, ya podemos irte a irnos! ¡No, amiguito! ¡Sigue caminando para que no se descubran! ¡Abunda la caca! ¡Sigue caminando para atrás! ¡A la caca! ¡A la caca! ¡A la caca! ¡A la caca! Gracias por ver el video.